¿Qué quieres tú? Bien, tío Está buena esta Yo nunca subí de tratarlo, solo volver al amor He pasado por ti, mi aventura Robaste mi mente y mi cordura Es que si tú a mí me amas, ¿por qué no me llamas? No tienes miedo y no sé qué te cargas Sabes que necesito yo y tu voz Desde que no te veo, no sale el sol Yo no quiero perderte Así que vuelve a mí Ay, ay, devuélveme mi corazón No ves que a mi cuerpo le senta mejor Tú nunca supiste tratarlo, solo voltearlo, amor Ay, ay, devuélveme mi corazón No ves que a mi cuerpo le senta mejor Tú nunca supiste tratarlo, solo voltearlo, amor Y solo tengo yo merecido Pero por ti nunca me di por vencido Llorete a todo enfilarte En todas partes Antes que te vayas necesito pregúntarte ¿Qué te haces tú por amor? Por favor, bien, dime el amor Y soy el que no pierde gana Porque llorando, pero no lloraré mañana Dale, uno Ay, ay, devuélveme mi corazón No ves que a mi cuerpo le senta mejor Tú nunca supiste tratarlo, solo voltearlo, amor Ay, ay, devuélveme mi corazón Ay, ay, devuélveme mi corazón No ves que a mi cuerpo le senta mejor Tú nunca supiste tratarlo, solo voltearlo, amor Sabes que a mi amor Sabes que yo me he vaciado Solo voltearlo, amor Ay, ay, devuélveme mi corazón No ves que a mi cuerpo le senta mejor Tú nunca supiste tratarlo, solo voltearlo, amor He pasado por ti He pasado por ti mis aventuras Robaste mi mente y mi cordura Es que si tú a mí me amas, ¿por qué no me llamas? Me tienes esperando y no sé qué te pasa Devuélveme mi corazón Devuélveme mi corazón Devuélveme mi corazón Ay, ay, devuélveme mi corazón Ay, ay, devuélveme mi corazón Ay, ay, devuélveme mi corazón Tu nunca supiste tratarlo, solo voltearlo, amor Ay, ay ¡Gracias!